Música Vamos con los simios, vamos con ellos, mira, que ellos están con la escoba allí, mira, porque van a bailar el titi ahí, ¿sabes dónde está mi teléfono? Que por ahí es que están los nombres de ellos, los que cumplen 65 más y celebrando la vida de los que cumplieron ayer y los que están celebrando hoy, nos fuimos, mira, por ahí está don Eduardo Rosario, cumple 92 años, Amelia Ocasio llegó a los 79, Neldi Castillo cumple 65 primaveras, es senior desde hoy, también está Oscar Soto que llegó a los 79, Celia Oquendo, Doña Luz María, Luz María le junto a Rafael, también tenemos por ahí a Rosa Vázquez, Aida Aponte, Leonidas Quirindongo y también tenemos a Lidia Martínez, Luz Nereida Muñoz y también a don Eddie Lanzot que llegó a los 80, estoy sin aire, también tenemos a Harry Luciano, Teresa Figueroa, por ahí están Yella, que está cumpliendo 71, Víctor Maldonado, Miguel Morán, Milagro Santana, oye, tenemos una centenaria, doña Auria Díaz que cumple 102 años de vida, qué bendición, también tenemos a Ramón, tenemos por ahí a Toño Pérez, Antonia Gracia, Lucila Rivera, tenemos a Eduardo Seguí que llegó a los 88, Bartolomé Figueroa, también tenemos a Aida Roldán, Luis Germán que cumple 86, Marrero también está de celebración, Calixto Morales, mira, por ahí está Cruz Vila que está de celebración, está cumpliendo 105 años de vida, oye, y es de Peñuelas allá, felicitaciones, Peñuelas en la casa, María Santiago, aquí me dice que cumple 110 años, qué es 110 años, wow, bendiciones para ella, tenemos también a Serafín Santana, por ahí está Felicitano, Ramón, también tenemos a Benjamín Narváez, Elsa Aguayo y Víctor García, y tenemos una ñapita de los chiquitines, también está por ahí que es la última, Héctor Yamil, Margarita Torres y Adriana Carolina, así que felicitados están y mientras ustedes celebran allá en su casa, nosotros celebramos acá en el estudio, a mí yo estoy que se me cae todo.